Llevamos 40 años trabajando, dos años preparándonos para este gran evento. Quiero informarle a todos los caballistas que este 16 de noviembre a través de suscaballos.com tendremos la primer venta virtual. Todo lo que ven aquí estará disponible. Yeguas donantes, nuestros embriones más importantes, potros, potrancas y yeguas de cría también estarán disponibles. Conéctense a través de suscaballos.com de 11 de la mañana a 2 de la tarde. No se lo pierdan.